Ante la denuncia de un médico trucho en Concepción, el legislador Albarracín pidió un informe al Sistema Provincial de Salud. Bueno, la verdad que hay una mezcla de angustia y también bronca por lo ocurrido. Ya hemos presentado también pedidos de informe ante la autoridad sanitaria. Sabemos que quien controla y gobierna la matrícula en todo lo que es la parte médica y sanitaria del CIPROS, así que hemos pedido que a través del Ministerio de Salud se nos informe sobre esta situación, toda vez que la situación fue denunciada por el propio médico que era víctima de que usen su nombre. Así que bueno, la verdad que el Estado tiene que controlar esto, las normas están totalmente claras en cuanto rigen esta situación y es una situación que no podía haberse dado de esta manera. La verdad que hay una falencia tremenda en cuanto al control y queremos las explicaciones de parte de la autoridad sanitaria, así que ya hemos presentado un pedido de informe en este sentido, porque es un atributo que tenemos los legisladores justamente de requerir los informes del Ejecutivo para que nos brindan explicaciones, nos rindan cuenta. Y este es un tema que por la alarma, por la angustia y la bronca que ha generado, y sobre todo la injusticia, debe tener una respuesta urgente de parte del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!